¡Ya se va! La Hora de abajo La Hora de en Conce ¡Ameny! Si te Dere, 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 Dere. ¡Ameny! ¡Ameny! Bingo, bingo, 457, Bingo, 452, 6ayos sobre una acelerada de la hornba. de partículas, por nada en particular, por el gusto de experimentar, pasé varios días mirando el mar en una playa centroamericana, espectacular, viví cuatro años al lado de un aeropuerto de hecho cada dos minutos, un avión pasaba por mi techo, agacha la cabeza, quien sabe con certeza que a la próxima nos saque un pedazo de cornisa, viví en un edificio rodeado de edificios, viví en una casa cerca de unos palafitos, me he mudado tantas veces que ya perdí la cuenta, soy un nómade y el mundo yo le di la vuelta, en Castro y en Ginebra dejé mi rastro en la hierba, y ahora hago en esta un catastro de mis vivencias, viví en una casa pequeña solo triste, viví rodeado de amigos en un periodo de ajustes, viví en el lujo, viví con lo justo, viví en la calle, viví atacando lo injusto, siempre odiando a Augusto, frío y calor en agosto, en un pasillo angosto, viví mi pseudo en el cemento a ver, a ver crea, cambiamos un poco el beat, a ver, ¿tenía algo nuevo? eso, a ver, ya, ajá, 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 ahí sí, a ver, ya, viví en la ciudad de las antenas, viví en la calma y en la locura extrema, viví el día a día y hoy planando mi vida, ordenando mis ideas, se juega una nueva partida, estuve en victoria de 100 y en la locura extrema, viví el día a día y hoy planando mi vida, ordenando mis ideas, se juega una nueva partida, un viaje inolvidable, de esos que te marcan, de momentos agradables, un año nuevo lo pasé en Roma con mi padre, yo en Chiloé, con mis hermanos y mi madre, el mundo es tan grande, ya lo dijo Anita, aún así se nota el trazo que deja mi ruta, un abrazo, un llanto, en los brazos de mi amada, un beso de mi hijo, una sorpresa, una llamada, viví con mi tío, con mi tía, con mi prima, jugando con amigos en mi mente, que mi mente ingenua imagina, una vez se me vino, una camionera encima, accidente que vos también te lo cuento por tu cena, yeah, yeah, Esto es, crea beatbox, MC now, CO2, yo, 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 así, viví, peace, linda. Te quedo buena esa, y te me va a trepitar.